Esa, la que dicen que es violante, pero que sigue adelante. Añorándome hasta el delirio, esa, la que es motivo de espanto, porque no salió del banco. Esa merece la historia y tiene una historia en mi corazón. ¿Cuántos vestidos de blanco no van por encima? Hay quien te dice te quiero y regala el cariño al botear una esquina. Esa, la que dicen que es mi amante, pero que sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la historia en mi corazón. Hay quien te dice te quiero y regala el cariño al botear una esquina. Por eso, esa, la que dicen que es mi amante, pero que sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la historia en mi corazón.